A la sede de la Consejería de Economía, pero antes de esa visita, ¿usted tuvo ya algún contacto telefónico con el señor Trapero? Sí, creo que antes de la pausa comentaba que yo había recibido una llamada del conseller Ford, donde se me pedía colaboración y que eso había cambiado mis planes de trabajo para esa mañana. Sí, si me disculpa, un segundo. ¿Esa colaboración es que ustedes montaran un servicio de seguridad? No, nosotros siempre teníamos como Asamblea un servicio de orden para garantizar el normal desarrollo de cualquier acto, fuera manifestación, un meeting o un concierto. Y esa organización siempre la hacíamos en colaboración con los equipos de seguridad ciudadana, Mossos de Escuadra, la policía local de la localidad donde se desarrollara el acto, la protección civil y los servicios de emergencias para dar cumplimiento a todo lo que la normativa prevé para un normal desarrollo. Con lo cual, nosotros ya teníamos un servicio de orden, por decirlo así, que en nuestro argot propio son los voluntarios, que es la gente que va identificada para ser reconocida con una armilla en su cuerpo y que facilita esas labores. Y eso ya lo teníamos. La petición del señor Forn es para utilizar ese equipo de servicio de orden y abrir un espacio de tránsito para garantizar que desde el interior de la consejería hasta afuera hubiera un espacio de normal circulación. ¿Por qué? Porque efectivamente la movilización nos sorprendió a todos, a mí el primero, por la gran respuesta que tuvo. Nosotros cuando comunicamos, porque el permiso no se solicita, se comunica, cuando comunicamos a la Administración que íbamos a realizar esa manifestación, esa concentración, que no era una manifestación, hicimos una previsión de 2.000 personas. ¿Por qué? Porque era una convocatoria hecha sin previsión, de manera inesperada, para una mañana de un día laborable. Y nosotros hicimos una previsión de toda una jornada larga, 2.000 personas. ¿Cuántas llegó a haber? ¿Cuántas personas llegaron a concentrarse? Bueno, ahí siempre hay una guerra de cifras, ¿no? Y si me permite el tribunal, mi sorpresa es que por primera vez en la historia, quien nos acusa pone más manifestantes que los que da la Guardia Urbana, ¿no? Eso es sorprendente. La Policía Municipal cifró en 40.000 los asistentes sobre las 8 de la tarde. La Fiscalía habla de 60.000 personas. Da igual. Yo creo que cuando se supera una cifra... ¿Cuál es la cifra que, según usted...? Nosotros nunca damos cifras. Nunca. ¿Usted sí ha dado cifras? Pues he hecho mal porque el libro de comunicación de la Asamblea me tenía prohibido dar cifras, con lo cual ahora me van a reñir. No damos cifras porque nosotros siempre hemos creído que lo importante es la imagen y que nos da igual si somos un millón, un millón y medio o 700.000. Sí, me disculpa. He dado una cifra, la primera declaración, de 50.000 personas. Pues 50.000. Si di esa cifra, di esa cifra. Es decir, no le veo mayor relevancia para pedir cómo se acredita que yo di esa cifra. Si di esa, usted me lo dice y yo le creo, no hay ningún problema. 50.000 personas, da igual. Cualquier persona o entidad que haya organizado movilizaciones, y la Asamblea lleva unas cuantas, sabe que a partir de un número determinado de personas, los requerimientos para que funcione con normalidad son los mismos y tiene que haber un servicio de orden que tenga autoridad moral y nuestros voluntarios la tenían. Señor Sánchez, ¿en qué términos transcurrió la conversación con el señor Trapero, el mayor de los Mossos de Escuadra? Señor Trapero, cuando el conseller me comunica esto, yo hago una llamada al mayor de los Mossos para decirle, el conseller me ha pedido esa colaboración, dime con quién tengo que hablar. Esa primera llamada no pudimos comunicar, él me devuelve la llamada al cabo de pocos minutos y es cuando me dice, oye, tendríais que garantizar, porque hay mucha más gente de la que se preveía, hay una densidad muy grande y hay que garantizar un espacio de comunicación. Y él me dice, por favor, encárgate de esa labor con los voluntarios y yo le pido quién es la persona con la cual tengo que hablar, yo mismo ahora mismo al activo y él me da el nombre de la señora Laplana, que era la persona que estaba al cargo de los Mossos de Escuadra en el Departamento de Economía y me dice, para cualquier cosa, estamos tú y yo en comunicación. Con Teresa Laplana. Y el mismo como mayor de los Mossos. ¿Cuántas llamadas telefónicas cruzó ese día con el señor Trapero? No lo sé, no lo sé porque fue un día ciertamente intenso y hubo varias llamadas que tienen su explicación en franjas horarias distintas. Hubo tres momentos, para simplificarlo, por la mañana hasta el mediodía, que es la gestión de hacer el pasillo, esa es la primera llamada que es poco después de la comunicación con el conseller sobre las 12 del mediodía y eso hay un par o tres de llamadas seguro donde yo acabo comunicando, ya hemos hecho el pasillo, ya está abierto, cualquier cosa que haya, estamos en contacto. Después hay otro bloque de llamadas que es un tema que para mí fue el más intenso emocionalmente durante toda la jornada, que fue cuando a media tarde el teniente de la Guardia Civil me comunicó que en el coche o en los coches que habían estado estacionados delante del departamento sin vigilancia inmediata había armas largas y eso a mí me generó una tensión como pocas veces yo he vivido una tensión en cualquier acto, en cualquier movilización. Y eso a mí me llevó a comunicar inmediatamente, no solo lógicamente con la intendente de la Plana, sino con el mayor de los Mossos, diciendo, oye, yo haré lo que buenamente esté en mis manos para evitar daños mayores, pero no es mi responsabilidad tener que proteger unas armas, lo vamos a hacer y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos, y lo hicimos. Y después hubo otro bloque de llamadas o de comunicaciones sobre a la noche, no sé cuándo, cuando la comitiva judicial estaba a punto de finalizar su labor para garantizar la salida y también yo para comunicar en un momento determinado al mayor de los Mossos que nosotros ya habíamos finalizado la concentración y que íbamos a abandonar la movilización. Hicimos las desconvocatorias oportunas, supongo que después hablaremos, y particularmente hubo un momento donde yo tuve que tomar una decisión que fue pedir ya a los voluntarios que dejaran de proteger a los vehículos porque eran ya pasadas las 12 de la madrugada y yo comprendía que no era responsabilidad ya nuestra tener que proteger unos vehículos porque eso era un tema de orden público de la Guardia Civil o de los Mossos de Escuadra. Parece que usted asumió o le encomendaron funciones de orden público. Señor fiscal, si está amable, se acerca un poquito más el micrófono. Sí, decía que por las conversaciones que tiene con el señor Trapero y con el señor Forro, da la impresión de que a él le encomendaron las funciones de orden público con una concentración que se iba agrandando, que se iba complicando por momentos, que luego había unas armas, que los guardias civiles no pudieron salir a por las armas y no pudieron salir ya por la mañana. No, yo creo que no hay que confundir labores de servicios de orden con orden público. El orden público estuvo en todo momento bajo la responsabilidad, por un lado, de los Mossos de Escuadra y, por otro, de la Guardia Civil. La Guardia Civil en la comitiva judicial tenía dos tenientes, uno que acompañaba a la secretaria judicial para hacer la entrada y registro de cada una de las dependencias y otro teniente, que era el responsable de la seguridad del edificio, quien autorizaba o no autorizaba la entrada y salida de cualquier persona del departamento. Eso era el servicio garantizado de orden público por los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado. Y otra labor muy distinta que está contemplado en la normativa que regula las manifestaciones y las concentraciones es la responsabilidad de los que son convocantes en ofrecer un mínimo de servicio de orden para facilitar que las cosas se desarrollen con normalidad y también para tener una interlocución con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y esto es lo habitual en todas las manifestaciones. Sí, lo que pasó, bueno, hablaremos poco a paso, a paso de lo que sucedió ese día. ¿Sabía usted o supo usted que los guardias civiles que iban de seguridad de los grupos CRS sobre el mediodía, sobre las 14, 14.30 horas, tuvieron que introducirse dentro del edificio porque la situación se iba agravando y había una gran agresividad y les estaban insultando? No, no lo sabía. Yo lo que puedo manifestar es que la percepción por parte de la mayoría de personas que estábamos presentes o que estuvimos presentes a lo largo de la mañana era de una concentración donde la gente efectivamente expresaba con cánticos, con elementos festivos. Después podemos hablar, pero no es menor que hubiera un escenario donde desde primera hora de la tarde hasta las 11 de la noche pasaron grupos de música, artistas y era un elemento festivo sin duda por parte de la mayoría de personas y en ningún momento se aprecia tensión. Yo creo que el tribunal puede apreciar mis palabras hasta qué punto son ciertas haciendo simplemente un visionado no de unas imágenes que yo he capturado, no de unas imágenes de una televisión sino de las imágenes de las cámaras de seguridad del Departamento de Economía y de Vicepresidencia. Unas cámaras que están a disposición en este sumario desde las 7 de la mañana hasta largas horas de la madrugada donde se puede apreciar desde la entrada del edificio hasta otras dependencias del edificio la absoluta normalidad que se respiraba dentro del edificio donde se estaba procediendo a la entrada y registro por parte de la comitiva judicial de la comisión judicial. Al igual que fuera la misma normalidad que fuera la misma normalidad que fuera fuera ¿Usted ha visto los vehículos de la Guardia Civil cómo quedaron? Yo vi los vehículos y efectivamente hubo una serie de vehículos que estuvieron dañados que fueron dañados pero lo que no es yo creo ajustado ni proporcionado es creer que una acción concreta criticable denunciable yo la he denunciado no ahora la denuncié ese mismo día 20 de septiembre y en los días siguientes en los medios de comunicación por parte de unos individuos pocos se presupone pero se desconoce cuántos pocos individuos sea la excusa para criminalizar para penalizar a una movilización de 40, 50, 60 mil personas da igual que estaban presentes de una manera cívica responsable y ejerciendo sus derechos democráticos de protesta señor Sánchez no se penaliza la movilización sino los resultados y las consecuencias de esa movilización entonces usted ha visto fotografía o vio cuando vio usted que los coches estaban dañados ya yo tomé conciencia de que había coches cuando regresé por la tarde no sé qué hora era sobre las 6 de la tarde o las 7 no sé con precisión qué hora era y cuando entraba precisamente por el cordón por el pasillo que estaba habilitado las personas voluntarias de la asamblea me dijeron hay unos vehículos de la Guardia Civil que han estado con las ruedas pinchadas yo sabía que había esos vehículos porque por la mañana el teniente de la Guardia Civil me había dicho si era posible hacer un espacio mayor a la una pero ahí no había ningún vehículo dañado nadie tenía conciencia por la tarde había esa información y fue ese momento cuando yo se lo comuniqué al teniente le dije me acaban de informar de que hay unos daños en los vehículos que están estacionados fuera en las ruedas y entonces fue en ese momento cuando él me dijo Jordi tenemos un problema porque en los vehículos hay material de la Guardia Civil yo en ese momento no sabía qué quería decir él con la palabra material y le dije no comprendo fue cuando me dijo ahí los elementos que llevamos que son armas largas ¿Recuerda lo que declaró hasta respecto ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo? ¿Quién? Usted No recuerdo recuerdo lo que yo ahora diría tengo mi recuerdo ahora no sé lo que recordé en ese momento creo que debe ser lo mismo Vamos a intentar siguiendo la indicación de antes pregúntele sobre lo que quiere decir ahora y si detecta alguna contradicción con lo que dijo antes A eso voy Correcto ¿Recuerda lo que declaró? No, pero es mejor que le pregunte sobre lo que quiere decir ahora en relación con un elemento concreto la fuente de prueba está ahí lo percibimos así y si el Ministerio Fiscal detecta una contradicción con lo que dijo Hay contradicción señor Pero la contradicción con lo que ha dicho Con lo que ha dicho ahora hay contradicción Entonces quiero exhibirle la declaración Eso es Que la declaración al folio 1125 Eso es Donde dice textualmente sobre las tres Vamos a hacer una cosa señor fiscal Indique el folio y la señora secretaria va a leer exactamente el fragmento Indíquele donde está el fragmento de esa contradicción manifiesta Folio 1125 Líneas 1, 2, 3 3 a 5 Disculpe con la venida de la sala Quiero hacer notar a la sala que las declaraciones que ha prestado en fase instructora a mi mandante han sido siempre grabadas Lo que consta es un acta sucinta que no tiene ningún valor No nos vamos a pronunciar ahora sobre el valor probatorio de nada Lo único que le vamos a dar la oportunidad a don Jordi es si detecta esa contradicción y si quiere explicarla explicarla Pero no pida a la sala que se pronuncie sobre el valor probatorio Y lo que es muy importante cuando esté hablando por favor déjeme hablar Disculpe señoría No era mi intención faltarle al respeto pero por parte del magistrado instructor cada vez que todos y cada uno de los letrados que estamos en estrados hemos acabado las diligencias instructoras cualquier declaración y hemos firmado una sucinta acta elaborada por el funcionario se nos ha dicho expresamente que este acta y el propio declarante la afirma que este acta es un acta que no tiene más valor que tener un resumen que lo que da fe la señora secretaria es la grabación por tanto para ser escrupulosos con lo que dice la ley nuevamente y parece mentira que un modesto letrado tenga que recordarle al fiscal del tribunal que dice la ley perdone señor Pina por favor señor Pina hemos quedado en que cuando yo hago uso de la palabra usted no está en el uso de la palabra mire no vamos a entrar en debates con el ministerio fiscal él va a hacer su trabajo usted va a hacer el suyo no nos pida que nos pronunciemos sobre lo que dijo el señor instructor sobre el valor probatorio de una declaración sumarial lo único que vamos a hacer es esa contradicción que ha detectado el señor fiscal se le va a poner de manifiesto si don Jordi sostiene que no existe tal contradicción porque esa transcripción no responde exactamente a lo que él declaró lo va a hacer valer y luego en el turno que usted tiene de interrogatorio va a poder hacer cuantas preguntas quiera exponer precisamente para que esa contradicción que usted entiende en otro sentido aflore pero no por favor no es el momento de los debates con el ministerio fiscal él hace su trabajo usted hace el suyo y a partir de ahí intentamos que esto camine por un por un sendero manejable de todas maneras quiero que quede constancia en acta de mi respetuosa protesta por la decisión del tribunal gracias a ver señor fiscal ¿cuál era el punto donde quería reflejar esa contradicción y hacerle una pregunta para que dice usted aquí folio 1125 suban suban no no al revés señor sánchez si cuando dice el fiscal dice usted aquí usted no dijo eso dice usted puede perfectamente hacer ese matiz sobre las 13 horas de mediodía estuvo en contacto con el teniente no no eso no es eso no es lo que sobre las 18 ah si si perdón es que no he empezado por el primer inciso con un teniente de la guardia civil y vio los coches de la guardia civil dañados cree que eran dos y así se lo comunicó al teniente tenían daños como pegados adhesivos otro el techo hundido por las personas que estaban encima y otro que apreció por la tarde que era un cristal o una luna de nada los primeros daños de esos vehículos se produjeron dice no por manifestantes sino por profesionales de la prensa que se subieron a los vehículos bien los vehículos eso es lo que dijo usted eh perdone si y donde está la contradicción con lo que he dicho antes perdone que he declarado yo perdone primero eso que dijo usted perdón eso que refleja ese acta sucinta al que se refiere su abogado recoge expresamente lo que usted dijo o quiere matizarlo sinceramente yo llevo la semana que viene hará 500 días que estoy en prisión y debe hacer aproximadamente unos 530 días que sucedieron estos hechos y esa declaración supongo que debe ser del 11 de enero 11 de enero del 11 de enero lo sé porque usted lo ha dicho ¿no? es decir hace más de un año yo hoy tengo una percepción de lo que ocurrió de como yo viví esos hechos esa es la percepción que le importa al tribunal en consecuencia yo no puedo garantizar ante este tribunal si dije o no dije esto porque a mí ese relato me parece razonable y no lo encuentro contradictorio con lo que yo he manifestado hace apenas 5 minutos en el sentido correcto de que de que había yo sabía que habían unos daños yo mi percepción es que los daños yo los había conocido por la tarde con las ruedas pinchadas creo que eso no queda desmentido en esa declaración que hice ante el juez el juez instructor con lo cual no veo contradicción y yo sí que soy consciente que por la mañana habían dos vehículos y que habían personas que se habían subido a ellos que eran periodistas y eso lo dije pero eso no dañaba los vehículos en el sentido que creo que el ministerio fiscal interpretaba sobre esos esos posibles años quede claro para las sucesivas preguntas que usted no está obligado a salvar la contradicción usted ahora dice la percepción que tiene pasado el tiempo y lo que acaba de decir en el sentido de la matización sobre el tiempo transcurrido y en fin la ausencia de contradicción de acuerdo a ver el ministerio fiscal o como mínimo de contradicción relevante es decir no le veo estupendo señor fiscal si tiene otra pregunta por favor gracias señor bien usted tiene esa conversación con el teniente de la guardia civil perdone a qué hora porque ya no sé dónde estamos si a la una o a las seis de la tarde a la una a la una de acuerdo es que estábamos a la tarde de lo que usted percibe a la una de la tarde cuando tiene la conversación con el teniente que se produce dentro de la sede de la consejería es así si todas las conversaciones con el teniente y con los Mossos de Escuadra y con otras personas fueron dentro de la consejería si usted fue el interlocutor con todos ellos si yo era el presidente de la asamblea y en referencia a los voluntarios yo hacía de esa interlocución por decirlo así de esa comunicación esa facilitación para que las cosas fueran lo más solides posibles en la conversación la conversación con el teniente de la guardia civil en qué términos se produjo qué le planteó usted qué le planteó él yo cuando llegué sobre la una del mediodía les comuniqué tanto al intendente la plana como al teniente de la guardia civil que lo conocí en esos momentos que lo que se me había solicitado de abrir un pasillo para poder facilitar la entrada o la salida de las personas que la comitiva judicial lo creía oportuno estaba formado y que estaba a su plena disposición cosa que por otra parte ya sabían porque ya hacía una media hora que estaba formado el pasillo ¿le dijo el teniente que tenían que entrar detenidos? el pasillo se hizo porque había en ese momento la opinión a las doce de la mañana o a las once y media que había que llevar a unas personas que habían sido detenidas y por eso cuando me lo comunicó el mayor trapero nosotros pusimos todas las facilidades para garantizar que ese acto de de presencia de las personas que fueran conducidas por la comitiva judicial para participar en el registro se podía hacer sin ningún tipo de dificultad el origen del pasillo creo que antes lo he comentado era este facilitar la entrada y la salida de todas las personas que la comisión o la comitiva judicial considerara oportunas y particularmente los detenidos ¿usted sabe si entraron los detenidos si llegaron o se les permitió el acceso? no yo sé que posteriormente lo supe al mediodía yo creo que alguien más ya lo sabía antes que algunos de esos detenidos renunciaron explícitamente a participar en la entrada de registros concretamente el señor Juvé y por otro lado creo que también el señor Juvé no sé si otros planteó una veas corpus y que fue conducido cuando fue oportuno por parte de la comisión judicial a las dependencias de la Guardia Civil citas en Barcelona desde su domicilio y desde las dependencias de la Guardia Civil en oportuna correspondencia a la veas corpus que su defensa había planteado fue puesto a disposición judicial le planteó el teniente de la Guardia Civil no solamente la necesidad de que había que entrar detenidos porque se estaban registrando sus despachos sino también que tenía que introducirse o entrar y salir personal uniformado y usted le dijo que no no yo esa conversación no la recuerdo yo lo que recuerdo con precisión fue que el teniente me indicó que era necesario que una vez teníamos los pasillos o el pasillo formado él dijo que el pasillo no le parecía el método o el medio adecuado para llevar el detenido porque consideraba que no era seguro y que él lo que pedía era que desplazáramos a todas las personas que se encontraban ante la sede del departamento hasta la parte central para que unos vehículos pudieran acceder hasta la puerta del departamento y usted que le contestó que yo personalmente no me veía capacitado para desplazar a esos miles de personas que es la opinión la misma que el teniente mantuvo posteriormente ante la magistrada Lamela en el proceso de instrucción y que los expertos de Mossos Escuadra concretamente de la brigada móvil comunicaron también sobre esa misma hora entre la una y las dos de que era materialmente imposible por la densidad de los manifestantes desplazar a esos miles de personas en una calle donde ya no había margen para ganar más espacio con lo cual técnicamente no era razonable ni era de sentido común intentar desplazar porque no había posibilidad humana para hacerlo y yo lo que le dije al teniente es que comprendía sus razones pero que yo ya había hecho bastante esfuerzo para garantizar un pasillo hacia las diez y media o las once de la mañana o las doce no sé qué era cuando lo comunicamos y que yo no me veía capacitado para desplazar a esos miles de personas unos cuantos metros para que unos vehículos pudieran entrar hay que situarse supongo que tienen la mayoría de ustedes conocen la estructura de la champla estamos hablando de unas hillas unas manzanas que tienen aproximadamente unos cien metros de longitud que es la distancia que va de la calle Gran Vía hasta la calle Diputación que son los extremos que están al lado y lado de la consejería del Departamento de Economía desplazar a lo largo de cien metros las miles de personas que habían para ganar la calzada central y dejar libre el vial donde tenían que entrar los vehículos era una labor yo creo que me superaba a mí como persona con un equipo de voluntarios para garantizar un funcionamiento normalizado de la situación señor Sánchez si usted sabía que había vehículos dañados no podían entrar los detenidos no podían entrar y salir los miembros de la Guardia Civil usted era consciente de que se estaba dificultando y obstaculizando gravemente la actuación judicial porque no tomó un megáfono en ese momento y disolvió la concentración por varios motivos pero el más importante es porque no se estaba dificultando la acción de la comitiva judicial en primer lugar porque y eso con el responsable de la Guardia Civil nos lo explicitó en ningún momento ninguna de las personas que eran detenidas y que podían ser motivo de desplazamiento hasta la consejería dejaron de venir al departamento de economía por esa movilización no hubo en ningún caso ninguna persona el señor Juvent ni otras que dejaran de estar presentes en el registro por la manifestación que estaba teniendo la concentración que estaba teniendo lugar en Rambla, Cataluña esa es una primera consideración y una segunda consideración la comitiva judicial estaba desarrollando con absoluta normalidad su tarea no lo digo yo lo dicen los senientes responsables de esa comitiva ante la juez la Mela no se produjo no solo no se produjo un obstáculo a la labor sino que no hubo ni una incidencia ni un retraso en absoluto la comitiva judicial hizo toda su labor insisto no lo digo yo son las declaraciones de los responsables de la Guardia Civil ante la juez instructora la Mela el día 16 de octubre en un momento donde todos teníamos yo el primero mucho más presente lo que sucedió ese día 20 de septiembre que al cabo de 500 o 530 días con lo cual y en tercer lugar y más importante el derecho a manifestación no es un derecho absoluto ciertamente pero es un derecho importante para poder expresar y actuar con plena normalidad en una sociedad democrática y el derecho a la protesta existe si ese derecho no impide el ejercicio de otros derechos no tiene por qué ser limitado no tiene por qué ser impedido y la última consideración aunque yo hubiese querido yo con un megáfono no soy capaz de desmovilizar esa concentración señor Sánchez y lo hizo por la tarde por la noche efectivamente lo hice por la noche como cuando teníamos organizado un escenario con unos altavoces donde nos pudimos dirigir a unos miles a las miles de personas concentradas después de que todos los medios de comunicación ya hubieran dicho durante la mañana que esa movilización estaba prevista celebrarse movilización festiva y de protesta hasta las 12 de la noche nosotros como no considerábamos que hubiera ningún elemento que perturbara la paz ciudadana y solo estábamos ejerciendo insisto el legítimo derecho a la protesta de una manera cívica y de una manera responsable y no había y se puede vuelvo a referenciar a ellas las imágenes que creo que si una imagen vale más que mil palabras hoy más que nunca esa frase es verdad a través de las cámaras de seguridad del departamento hay cámaras exteriores hay cámaras interiores hay cámaras en el parking hay cámaras en los espacios centrales de acceso desde las 7 de la mañana hasta que nosotros desconvocamos y abandonamos la manifestación porque ya habíamos cometido la protesta realizado la protesta no hay ni un segundo ni un segundo de esas imágenes que pongan en evidencia situación de riesgo para la comitiva judicial ni que se ponga bajo riesgo la tranquilidad ni el asedio supuesto se refiere a las imágenes internas de la sede y externas porque hay cámaras exteriores también lo cierto es que no pudieron salir hasta muy tarde la guardia civil y la letrada de la administración de justicia lo cierto es que hubo vehículos dañados lo cierto es que se produjeron situaciones de tensión y de enfrentamiento ese día con los Mossos de Escuadra ¿a usted le parece que esto forma parte del ejercicio legítimo del derecho de protesta? no y lo he dicho antes eso no forma parte del derecho legítimo de protesta pero esos hechos que existieron si a la memoria no me falla sucedieron aproximadamente sobre la una y media a las dos de la madrugada cuando la inmensa mayoría de la manifestación ya había se había ido gracias en parte a las distintas llamadas que tanto Jordi Cuchar como yo mismo hicimos para que se abandonara la protesta y esa gestión de la movilización la hicimos con la máxima responsabilidad la comitiva judicial finalizó su labor sobre las 11 de la noche y precisamente una de las llamadas que antes usted me hacía referencia era cómo se habilitaba la salida de la comitiva judicial y nosotros mantenimos el pasillo de los voluntarios porque a través de ese pasillo estaba previsto que la comitiva judicial saliera durante el día probablemente hubo centenares de personas que transitaron por ese pasillo sin ningún tipo de inconveniente para los manifestantes desde luego que no para los que estaban dentro para los miembros de la comisión judicial parece que sí bueno esa es una opinión yo creo que la señora Letrada y otras personas de sus declaraciones se deriva que no tenían limitado el acceso a la movilidad ¿a usted le parece normal que la letrada de la Administración de Justicia salga por un edificio contiguo no escoltada por los Mossos? no me parece normal pero también insisto que la letrada declinó la salida porque tenía la percepción de que no era seguro la percepción creo que no hay ni un intento por parte de un agente de la Guardia Civil por parte de un miembro de la comitiva judicial de salir y tener que volver a entrar al edificio porque había alguien que eso lo impedía en ningún caso es más durante toda la jornada en la puerta del edificio del departamento estuvo custodiada en el exterior por agentes de la Guardia Civil uniformados sin ninguna protección sin ninguna protección de lo que serían los equipos antidisturbios para comprendernos no hubo perdón si me permite finalizar no hubo ni un lanzamiento de objetos que dañaran no solo a un agente de la Guardia Civil o de los Mossos de Escuadra sino ni tan solo la puerta es falso el relato que desde algunos informes se ha querido explicar y desde algunos medios de comunicación y generar un relato de que hubo un intento permanente de asalto es falso radicalmente falso insisto no se crean únicamente mis palabras visionen por favor las imágenes de ese día las cámaras interiores del departamento donde es perfectamente visible la tranquilidad absoluta que se vive en el hall no soy yo quien afirma que no hubo lanzamiento de objetos es el teniente de la Guardia Civil insisto ante la juez instructora Lamela no soy yo y lo hizo el 16 de octubre no hubo lo mantengo ningún riesgo para la integridad física de ninguna persona y no hubo ningún daño en el edificio que permitiera imaginar en algún momento de la jornada que se estuviera a punto de producir un asalto al departamento es radicalmente falso y la prueba está que no hubo ningún asalto pero si hubo siete vehículos algunos muy dañados con rotura de parabrisas con rotura de parachoques ya no las abolladuras usted dice en algún momento que bueno serán los medios de comunicación que han subido al coche pero el resto de los daños realmente no creo que fueran los medios de comunicación tiene usted razón señor fiscal menos en un dato no son siete vehículos dañados son seis y no le quito la importancia a esos seis no le quito la importancia son seis vehículos dañados cuando yo afirmo en la declaración que usted me ha mostrado ante la juez de la mela que esos daños están en la parte superior es porque cuando yo tengo la percepción y de acuerdo con lo que dije ante la juez de la mela es porque a esas horas había simplemente esos daños después se han producido otras imágenes donde se aprecian unos daños que efectivamente existen en esos vehículos fundamentalmente en los vehículos logotipados de la Guardia Civil y después hay tres que no son logotipados uno que no tiene daños y otros dos que tienen son cuatro vehículos es uno más pero en fin no voy a entrar no, no, perdón he dicho que eran siete tiene razón son cuatro uno que no tiene daños y tres que daños tienen todos bueno, de acuerdo pues hay el informe después si quieres pero es que tiene razón es decir yo no voy a justificar la violencia sobre los vehículos esos daños sobre esos vehículos no tienen justificación y yo los critiqué pero también hay una reflexión que quiero hacer ¿cómo es que no hay ninguna imagen ninguna sobre cómo se están produciendo esos daños sobre esos vehículos? hoy en día todo el mundo tiene la posibilidad de sacar imágenes de sacar instantáneas ¿por qué no hay imágenes? cuando estaba repleto de cámaras de televisión y de fotógrafos probablemente porque no hubo un momento donde se produjeron esos daños o porque la información que se transmitió era seleccionada bueno, yo creo que ahí vamos a intentar por favor formular preguntas y el público le pido encarecidamente que no se sume ni con agrado ni desagrado ni a las preguntas ni a las respuestas de lo contrario tendremos que abandonar la sala pero por favor señor fiscal vamos a evitar el debate con el con el abusado mi idea que quería transmitir es que esos daños que existen y que los condeno que los condené no los condeno hoy porque hay alguien que me pide 17 años de prisión y llevo 500 días en prisión y estoy ante un tribunal los condené el día 20 y los condené el día 21 como es siempre condenado la violencia y fui el primero en criticarlos no solo porque era una torpeza política sino por unas convicciones de civismo y de no violencia pero dejemos esto para otro momento lo importante es que esos daños no se produjeron fruto de un alzamiento puntual que devastó unos vehículos porque eso hubiera dado seguro imágenes a todos los medios de comunicación fueron daños que se fueron produciendo que se produjeron perdonen que se produjeron probablemente a lo largo de la jornada y uno enganchó el adhesivo el otro escribió en el vehículo y el otro rompió el parabrisas y esa sensación perdone entonces los daños no los causó la guardia civil fueron los manifestantes los que estaban allí los que fueron pinchando ruedas abollando rompiendo cristales fueron algunos manifestantes y es evidente y supongo que el tribunal no tiene ninguna duda y pido que no haya insinuaciones al respecto de que yo haya podido decir que los causó la guardia civil porque yo puedo ser independentista pero no idiota y los guardias civiles no dañaron los vehículos con lo cual pido por favor que no se lleve a unas afirmaciones que yo no he hecho no se la pongo en su boca pero bueno la cuestión es la siguiente usted supo usted cuando llega a las a la una de la tarde cuánto tiempo está allí estoy aproximadamente unos 20 25 minutos usted conoció o supo que un poco más tarde los guardias civiles de seguridad porque había un equipo de investigación dentro y un equipo de seguridad fuera tuvieron que introducirse en el edificio porque había una situación ya de tensión no no primera noticia la tengo hoy no tenía conocimiento te pregunto si lo supo ¿cuándo volvió a regresar usted? yo regresé sobre las 6 de la tarde más o menos en una de sus declaraciones usted habla de las 6 de la tarde y en otra de las 4 y media le pido que me aclare pues mire pongo las cámaras como testimonio las imágenes no lo sé no lo recuerdo o sea no lo recuerdo y no sé qué relevancia puede tener si me dice la relevancia que el ministerio fiscal cree no lo recuerda no lo recuerda formule otra pregunta por favor no lo recuerda dígame ya está no le voy a usted tuvo alguna conversación telefónica esa tarde con el señor Junqueras sí el señor el vicepresidente del gobierno se desplazó hasta la sede del departamento para poder ir a su puesto de trabajo aunque fuera unos pocos minutos y él se puso en contacto conmigo me dijeron que yo lo llamara no lo recuerdo porque quería saber si el pasillo estaba abierto y si se podía entrar y yo le dije que había mucha mucha gente y que podía perfectamente el pasillo estaba abierto por los voluntarios y que de hecho permanentemente iba entrando y saliendo gente del departamento algunos vehículos oficiales estaban justo en la puerta del edificio o estaban en otro lado algunos de los vehículos dañados bueno yo esa es otra mi imagen yo recuerdo visualmente recuerdo dos vehículos que es lo que en su momento creo que declaré ante la juez la mela y ante el propio instructor y arena después he sabido y he visto imágenes que había muchos más vehículos pero mi imagen en ese momento eran de dos vehículos y si estaban aproximadamente en los alrededores de la de la de la puerta eran visibles perfectamente porque entrara y saliera del edificio no no eran visibles insisto fácilmente porque habían fundamentalmente los profesionales de los medios de comunicación que estaban ubicados ante la sede del departamento para tomar instantáneas de lo que pudiera suceder y eso generaba que los vehículos no estuvieran no estuvieran visibles las conversaciones con el señor Junqueras fueron una o fueron varias no lo recuerdo es probable seguro en cualquier caso que mi memoria si la memoria no me falla que esas llamadas se produjeron en el momento en que el vicepresidente quería llegar a la sede yo después no recuerdo haber hablado con lo cual pudo que hubiera más de una llamada pero fueron en ese margen horario pero bueno tampoco es extraño que yo pudiera hablar con el vicepresidente del gobierno porque nos conocemos hace tiempo usted dice que regresó a las seis de la tarde con la salvedad de que si me dice que en algún momento he dicho cuatro y media pues a lo mejor eran las cuatro y media vemos por buena a las seis y qué sucede entonces pues ya se queda usted ahí hasta el final hasta casi al terminar el día sí yo me quedo hasta hasta que desconvocamos y volvemos a desconvocar y volvemos a desconvocar y sobre las doce y media yo me voy pues es una una situación donde se va desarrollando lo más importante el acto en el exterior hay un escenario donde van actuando grupos de música artistas y que va concentrando en Rambla Catalunya Gran Vía a esas miles de miles de personas y hay una normalidad yo accedo en distintas ocasiones a l'interior del Departament de Economía ¿Cuándo accedió? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Lo recuerda? No, no lo recuerdo con exactitud no lo recuerdo pero fue más de una ocasión y tuve una comunicación fluida y creo que natural con el Teniente de la Guardia Civil y con los responsables de los grupos de mediación de los Mossos durante toda esa noche ¿Del grupo de mediación cuántos efectivos de los Mossos lo constituían? Yo no soy técnico de los Mossos ¿Cuántos Mossos vio usted por allí? Bueno, Mossos yo vi muchos y de hecho ¿Entonces o al final? No, no, no entonces y al final Bueno, de hecho al final yo no vi los Mossos porque yo me fui pero los vi por televisión pero ahí había un grupo numeroso de lo que se llaman grupo de mediación un grupo de seis siete Mossos o cuatro no recuerdo y que iban de paisano por eso eran difíciles de identificar y después también había otro grupo de Mossos que estaban en una sala al lado de escoltas que estaban ahí pero hay un informe yo creo que eso puede interesar hay un informe que si quiere puede dar la ruta de los Mossos de escuadra donde dejan de manifiesto la dotación que a lo largo del día estuvo presente en la sede de Rambla Cataluña y en Gran Vía Rambla Cataluña y si la memoria no me falla y creo que no me falla pero lo voy a consultar a lo largo de ese día los Mossos de escuadra estuvieron con 397 agentes 397 agentes es decir no es una cifra menor y ese es un informe no que yo lo sepa porque lo sé todo sino porque he tenido tiempo durante esos 500 días en prisión de leerme la causa y hay un informe de los Mossos donde detalla hora por hora sus equipos lo digo porque mejor que preguntarme a mí que yo no soy Mossos de escuadra ni experto en seguridad es referirme a los informes que están elaborados y presentados en la causa si había tantos agentes de los Mossos que podían ya encargarse de la seguridad porque no se retiran ustedes continúan con el con la manifestación cívica y festiva que parece que estaban llevando a cabo y dejan ya que la comisión judicial tenga libertad de movimientos y dejan que haga las cosas pero es que usted supone que yo primero llevaba y el equipo de voluntarios llevábamos en materia de seguridad falso yo no asumo la seguridad de nada yo hago unas labores con los equipos de servicios de orden la seguridad es competencia de los Mossos de escuadra y de la Guardia Civil con lo cual yo niego la mayor yo no asumo la seguridad de nada y en segundo lugar yo no obstaculizo ni los voluntarios ni los manifestantes a la comitiva judicial con lo cual si yo no obstaculizo la comitiva judicial yo no puedo dejar de obstaculizar porque niego también la mayor no hay una obstaculización por parte de los manifestantes de la comitiva judicial señor Sánchez era usted el interlocutor si lo está diciendo continuamente con la Guardia Civil y con los Mossos de Escuadra no no usted era un poco responsable de lo que estaba pasando yo era responsable de lo que por la mañana se me pidió desde los Mossos de Escuadra que era hacer un pasillo yo era responsable de ese pasillo en la medida que se me pidió esa colaboración la obligación de alguien que convoca una manifestación y que es requerido para colaborar para garantizar el buen funcionamiento con criterio acertado no, no lo sé pero mi obligación era dar esa colaboración a los Mossos de Escuadra y los Mossos de Escuadra me lo piden porque lo pidió la Guardia Civil había que abrir un pasillo y en un momento determinado los técnicos de los Mossos de Escuadra consideraron que la mejor manera de abrir un pasillo era con los voluntarios de la Asamblea y ellos me lo piden y yo ofrezco esa colaboración porque creo que era mi obligación colaborar con los Mossos de Escuadra de la misma manera que cuando el teniente me informa que hay armas en los vehículos yo asumo que pueda haber un grupo de voluntarios que se dispongan alrededor de los vehículos porque se considera que es la mejor manera en esos momentos de actuar y yo ofrezco una colaboración pero yo no asumo ninguna responsabilidad porque ni tengo la capacidad ni tengo los conocimientos ni tengo la autoridad para hacerlo con lo cual ya sé que hay una parte del relato que se intenta proyectar sobre mí y el otro día lo pude escuchar del Ministerio Fiscal como si yo fuera el coordinador de seguridad eso es radicalmente falso yo asumí con la voluntad y con no sé si acierto o no que los voluntarios de la Asamblea que ya estaban para garantizar un concierto y unas actividades de protesta pusieran todo su empeño en que hubiera un pasillo para que se pudiera transitar porque la previsión que nosotros teníamos de dos mil personas quedó desbordada y a partir de ahí yo asumí esa responsabilidad se me pidió y esa fue mi labor pero no hay más Una vez regresa a usted a las seis de la tarde creo que sobre las siete o siete y media usted con el señor Cuisar se suben al parecer a un a un altillo y comienzan y creo que con el megáfono lanzan unos mensajes a la gente que había congregado ¿es cierto? Sí en una concentración es normal que haya mítines y que haya intervenciones y es lo que en ese momento no solo el señor Cuisarte y yo pasaron decenas de personas que se dirigieron a los concentrados el problema es que los focos hoy los tenemos el señor Cuisarte y yo ¿por qué? porque él era presidente de Unión Cultural o es presidente de Unión Cultural y yo era presidente de la Asamblea y la sensación de que se nos está castigando por haber asumido una responsabilidad en unas entidades culturales o movimientos cívicos de haber ejercido el derecho de expresión yo lo tengo y lo tengo que manifestar con lo cual si es cierto sobre las siete o las ocho no recuerdo con precisión hubo un acto político un acto cívico donde entre otros yo tomé la palabra y hice mi intervención ese es el momento en el que al parecer dice usted alguna frase algo así como que nadie se vaya a casa porque será una noche larga e intensa ¿lo recuerda? sí seguro que dije algo similar ¿por qué no aprovecha ese momento para desconvocar a la gente? pues porque en ese momento la Guardia Civil no quería salir porque no se sentía segura no, no perdone, perdone a las siete y media de la noche nadie quería salir porque la comitiva judicial estaba desarrollando su labor nadie o sea a las siete y media de la noche a mí nadie me plantea que la comitiva judicial tiene que salir y cuando yo hablo con el teniente de la Guardia Civil me dice va para largo con lo cual yo lo que hago es hacer un acto una intervención política donde en un contexto donde no hay ninguna ningún motivo para desconvocar porque no hay ninguna evidencia de que haya ningún riesgo para la seguridad de nadie ni de personas ni de bienes no hay ninguna petición por parte ni de la Guardia Civil ni de los Mossos de Escuadra para que se desconvoque y nuestra previsión estaba desarrollar una protesta que habíamos solicitado o habíamos comunicado hasta las doce de la noche con una previsión de actuaciones musicales que tenía que desarrollarse hasta las doce de la noche con lo cual quien hizo el timing decidió que a las ocho que no era yo había un acto político y se me dijo Jordi para el escenario pues Jordi fue al escenario y hice mi intervención con mayor o con menor acierto pero lo más relevante a esa hora nadie había dicho que la comitiva judicial había finalizado su labor con lo cual nadie 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 estaba impidiendo nada después tampoco lo impidió pero a esa hora nadie ni lo podía alegar tampoco es necesario vamos no le parece a usted que es innecesario que se lo pidan ¿el qué? ¿he visto lo que estaba pasando? los vehículos ¿pero qué estaba pasando? los vehículos dañados no, no a esa hora no había vehículos dañados o no había percepción de vehículos dañados a las siete de la tarde o a las ocho esa manifestación fue retransmitida en directo por TV3 por la Sexta por medios de comunicación radiofónicos yo creo que había todos los medios de comunicación nacionales en referencia a Cataluña estatales e internacionales que estaban en Barcelona había muchos medios de comunicación no va a encontrar ninguna noticia de vehículos dañados hasta la madrugada si no hay ninguna noticia es que no había percepción de que había vehículos dañados y si tenía esa percepción lo había visto por favor una pegatina en un vehículo una pegatina en un vehículo no justifica desmovilizar a 50 o 40 mil personas vamos a ver por favor el señor Sánchez ya ha respondido exactamente a las razones que le motivaron para no desconvocar lo que consideraba que no tenía que ser desconvocado quedémonos con esa apreciación ¿entró usted después un poquito más tarde después de esa locución que dirigió a los concentrados sobre las 10 de la noche? sí 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 volví a entrar y ahí fue cuando se nos comunicó que la comitiva judicial aún no había finalizado que se estaba alargando el trabajo los trabajos y que podía aún alargarse un rato de una hora una hora y media más pero fue ya en ese momento donde tomamos la decisión de salir a desconvocar y así lo hicimos sobre las 11 menos cuarto de la noche tampoco tengo la precisión horaria las 11 menos cuarto de la noche el señor Cuchart y yo mismo acompañados de varios diputados del Parlamento de Cataluña fuimos al escenario central para desconvocar a la manifestación y convocar de nuevo a una protesta para el día siguiente que lo hicimos en Arre del Triunfo en Pesad Lluís Companche y eso fue aproximadamente sobre las 11 menos cuarto de la noche ¿por qué lo hicimos? pues porque se nos comunicó que en un espacio no concreto pero que a lo largo de las próximas horas la comitiva judicial iba a finalizar y fundamentalmente porque nuestro compromiso era que a las 12 la manifestación o la concentración finalizaba con lo cual conscientes de los miles de concentrados que había sabíamos que esa desmovilización no sería inmediata y tendría que ir produciéndose progresivamente en esa entrada que usted tiene al edificio tiene conversaciones nuevamente con alguno de los oficiales de la Guardia Civil ¿lo recuerda? sí fue permanente el contacto fue permanente y usted les plantea que pueden salir pero andando entre la gente o entre el servicio de seguridad que habían montado ¿es así? no, no yo el suyo no, el de no, no, no pueden salir andando no ellos me dicen y los Mossos también el pasillo mantenerlo o sea a mí se me pide que yo mantenga el pasillo y yo el pasillo lo mantengo pero no para mí sino para cualquier persona que lo quisiera utilizar ¿la Guardia Civil qué le dice? la Guardia Civil yo creo que a esas horas ellos no me plantean creo, a las diez y media a once de la noche no me plantean la salida porque insisto no había finalizado la labor de la comitiva judicial ¿no se negó en redondo el oficial a salir en esas condiciones que usted le planteaba? yo creo que eso fue más tarde eso fue ya cerca a las diez de la noche estamos hablando yo a las diez de la noche no creo que esa conversación fuera por ahí yo creo que no era a las diez era más tarde ¿hasta qué hora permaneció usted dentro del edificio conversando con ellos? perdone, perdone ¿hasta qué hora permaneció usted dentro del edificio conversando con los oficiales o el oficial de la Guardia Civil? pues yo creo que eran entre entre las doce de la madrugada y la una porque nosotros después de esa primera desconvocatoria cuando regresamos al departamento vimos que había una parte de los concentrados que no escuchaban los servicios de megafonía porque insisto la aglomeración de la gente la participación fue tan elevada que también nos equivocamos en los grupos de sonido y los altavoces no alcanzaban a llegar a toda la gente que estaba desplegada con lo cual tuvimos que hacer otra desconvocatoria que fue sobre las doce de la noche a un grupo de personas que ya eran menos pero que existían que estaban delante del departamento y fue cuando con el megáfono utilizamos la única plataforma que teníamos disponible que eran unos vehículos para poder pedir a la gente que se fuera a su casa cuando está usted conversando con el oficial de la guardia civil usted habla con el señor trapero por teléfono lo recuerda yo en un momento determinado hablo con el señor trapero en una o dos ocasiones que creo que son esas conversaciones no sé qué hora era pero probablemente eran sobre las era la noche sobre las once de la noche aproximadamente no soy seguro que es cuando a partir de ahí se empieza a plantear que hay que habilitar el pasillo y lo que se me comunica es que en el pasillo se van a desplegar los mosos de escuadra y eso era lo que teníamos previsto para facilitar la salida de la comitiva judicial y por eso nos piden que mantengamos el pasillo y el pasillo se mantiene hasta altas horas de la madrugada o hasta las hasta la madrugada hasta las doce y cuarto o doce y media porque se había previsto por parte de los responsables de seguridad de la guardia civil y de los mosos de escuadra un pasillo de los mosos de escuadra para que cuando hubiera finalizada la comitiva judicial pudiera salir ¿Usted le intenta pasar el teléfono cuando está hablando contrapero al oficial? Sí porque ¿Y qué le dice el oficial? El teléfono lo intento pasar porque yo como efectivamente ha quedado dicho no soy responsable de seguridad y cuando yo daba explicaciones a quien me había pedido el servicio del pasillo y yo le digo oye ¿por qué no habláis con el teniente de la guardia civil y el teniente de la guardia civil con el mayor para dejar de estar yo aquí hablando entre vosotros ¿no? Y el teniente de la guardia civil dice es mejor que hable con el coronel creo que dijo de la guardia civil y porque nosotros y eso lo dijo sobre las once y media de la noche nosotros no vamos a abandonar el edificio porque no podemos dejar los vehículos abandonados con lo cual nosotros en referencia a la guardia civil nos quedamos en el edificio hasta que los vehículos puedan ser retirados por parte de las grúas o del servicio que se articule ese es el motivo principal por el cual el teniente de la guardia civil a mí me dice que ellos no van a salir por el pasillo y de hecho concuerda con las imágenes de las siete de la madrugada cuando llegan las grúas y se llevan los vehículos no es que hubiera una manifestación hasta las siete de la madrugada es que las grúas el servicio de grúas del ayuntamiento de Barcelona no llega hasta las siete de la madrugada pero es distinto es decir la guardia civil no es que esté sitiada como es el relato que se ha construido hasta las siete de la madrugada es que no abandona hasta que los vehículos no son retirados y los vehículos no son retirados hasta que no llega la grúa y la grúa no llega hasta las siete de la madrugada usted recuerda si sobre las diez de la noche estaba usted allí no sé si dentro o fuera del edificio hubo algún momento de tensión o de enfrentamiento entre los manifestantes y los mozos porque estos querían entrar querían acceder a la consejería no recuerdo con exactitud sí que sé que los mozos estuvieron antes le he dado unas cifras pero estuvieron presentes con el equipo de la brigada móvil durante buena parte de la jornada en la calle Gran Vía y sí que hay imágenes que yo las he visto posteriormente de una larga presencia de mozos de escuadra que creo que tenían que realizar esa labor de asistir la salida de la comitiva judicial aprovechando el pasillo que estaba abierto pero también es cierto y digo que es cierto porque lo he leído en el sumario desde mi celda de Soto del Real que hacia las once de la noche hay una llamada por parte del juzgado de incidencias de Barcelona al mayor trapero donde se le indica que debe disponer de ese operativo para garantizar la salida y es a las once de la noche y donde el mayor trapero comunica y todo eso está referenciado comunica en esa conversación con el magistrado que en varias ocasiones se les ha pedido que activaran esa comitiva la previsión de la salida y que se había desactivado nuevamente porque había retrasos en la finalización de la labor de la comitiva judicial con lo cual es posible o es seguro que desde la tarde hasta la noche hubiera varios agentes del Abrimo presentes cerca de las dependencias del Departamento de Economía para poder dar la asistencia oportuna cuando fuera requerido por el juzgado ¿por qué no se hizo al final? porque con el criterio que yo respeto pero era su criterio la secretaria judicial dijo yo lo he escuchado también en las declaraciones ante la jueza instructora que no creía seguro salir por la calle que prefería otra opción que la facilitó la propia policía de los Mossos de Escuadra que fue salir por el patio interior de la Xampla no por la azotea no por esa imagen que el otro día salía sino por un patio interior para acceder a otro edificio contigo que era un teatro y poder salir por ahí en todo caso no es la norma la manera normal absolutamente y creo que eso lo dije y también lo manifesté que yo creía que se daban pero era una opinión la mía todas las circunstancias para que hubiera podido salir por la puerta entre otros motivos porque nadie conocía a la secretaria judicial y podría haber salido sin ningún tipo de dificultades porque insisto durante esa jornada fueron cientos las personas que transitaron por el pasillo y se ve en las cámaras que he referenciado en varias ocasiones como el abrir y cerrar de puertas el entrar y salir de personas desde el departamento hacia el exterior es constante es decir no hubo ni un minuto donde la puerta fuera bloqueada donde alguien se le impidiera la salida o donde hubiera una agresión o un lanzamiento de objetos masivos que hiciera temer por la seguridad de personas o bienes de la edificio a pesar de lo extenso de la respuesta la pregunta era la del momento de tensión de las 10 de la noche y se lo digo porque usted en la declaración judicial que prestó ante el magistrado instructor del tribunal supremo al folio 1125 al final del todo usted reconoce que ese momento de tensión se produjo sobre las 10 de la noche cuando cuando las fuerzas de los mosos dice textualmente vamos a ver señor Sánchez usted reconoce o recuerda evoca haber hecho una manifestación en ese sentido de que efectivamente se produjeron momentos de tensión ¿lo recuerda o no lo recuerda? Sí, yo creo que yo ahora lo he dicho yo creo que aquí mismo yo he dicho hace pocos minutos que seguro que hubo momentos de tensión porque los mosos y la brigada móvil estaba desplegada durante toda la tarde y estaba pendiente por decirlo así de poder entrar para hacer el pasillo entre los voluntarios y eso seguro que hubo momentos de 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 gritos pero pero de una tensión que no recuerdo con precisión esa declaración pero pero el relato es el mismo es muy similar A ver otra pregunta señor fiscal si está amable ¿Es necesario que se la reproduzca o no es necesario? El tribunal le acaba de invitar a que explique esa contradicción y él dice que no hay una contradicción que efectivamente reconoce la existencia de una tensión aunque la intensidad de esa tensión tampoco Pero una tensión de 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 a lo mejor de algún grito de algún abucheo pero que no hubo ni violencia ni ni hubo ninguna carga policial ni ninguna agresión de los manifestantes hacia la policía porque eso a mí no me llevó en ningún momento Correcto ¿Usted recuerda o sabe si su a la asamblea nacional catalana de la que usted es presidente lanzó un tuit a las 22.36 horas donde dice textualmente el cordón de seguridad hecho por los voluntarios de la ANC no es para facilitar la salida de la guardia civil como ha dicho algún medio Sí porque no sabía la hora recuerdo ese tuit Si es que usted lo sabe ¿lleve alguna explicación? Sí, sí porque eso sí que recuerdo porque me llegó a través de una pregunta de la no sé si fue la instructora Alamela o el instructor del Tribunal Supremo y yo di mi explicación pero era una interpretación y vuelve a ser una interpretación Primero yo no hago tuits lo he dicho antes corporativos de la asamblea yo llevaba mi cuenta eso es un elemento importante Segundo es verdad que se hizo ese tuit porque me lo mostraron y con lo cual no hay duda y la única explicación que yo encuentro es que en un momento determinado no sé qué hora era yo lo situaba más adelante pero a lo mejor era sobre las 10, 10 y media efectivamente el teniente de la Guardia Civil dijo que no iban a utilizar el pasillo de los voluntarios de la asamblea para salir y yo eso lo comuniqué al equipo de voluntarios porque ellos sabían que el pasillo servía para garantizar el acceso y yo lo comuniqué y es probable que en esa opinión que yo transmití al responsable o a los responsables de los voluntarios llegara a oídas de los responsables de comunicación de la asamblea y ellos hicieron ese tuit que por otro lado es absolutamente cierto porque la propia Guardia Civil dijo que no quería utilizar ese pasillo de voluntarios para salir con lo cual sí, ese tuit se hizo pero no encuentro tampoco qué contradicción puede existir si no le hablo de contradicción le pregunto si usted conoce ese tuit yo lo conocí estando ya en prisión lo conocí estando en prisión bien a las 23 y 25 horas de la noche en el twitter de la cuenta de twitter de la asamblea nacional catalana se vuelve a enviar un tuit que dice lo siguiente hoy citando sus palabras o citando palabras suyas hoy hay gente que se quería marchar hace cuatro horas pero ha tomado la calle para defender el referéndum sí es cierto sí bueno el tuit no lo sé que yo dije sí porque la gente no es habitual que la gente esté en la manifestación hasta las 12 y la gente a las 8 se quiere ir a su casa a cenar y la petición de la asamblea de que se quedaran hasta las 12 de la noche pues hizo que mucha gente no se fuera a cenar esa noche a las 8 o las 9 a su casa y se quedaron ¿para qué? para defender el derecho al referéndum y sobre todo para protestar por una actuación que considerábamos que no que no era ajustada a la ley usted ya un poco más tarde creo que rondando la medianoche usted y el señor Cuisar volvieron ya a subir a otro otra vez a un un altillo para dirigirse a la a la gente que había ¿lo recuerda? bueno no volvimos a subir a un altillo subimos encima de un vehículo de la Guardia Civil no era un altillo y no volvimos era la única y la primera vez que lo hicimos ¿y por qué lo hicimos? creo que antes lo he explicado porque hacía ya casi una hora que habíamos hecho la desconvocatoria desde el escenario único el central donde había los altavoces y mucha gente ya se había ido pero quedaba un grupo de unos pocos centenares de personas que estaban justo delante de la puerta y que no se resistían o que no se iban que se quedaban y seguían ahí ¿no? y nosotros no queríamos abandonar la manifestación o la concentración sin insistir que se fueran entonces había un problema de megafonía de sonido porque no llegaba el sonido a esa zona porque el escenario lo teníamos en la calle Gran Vía con rama de Cataluña unos 30 metros y la única solución que se encontró fue cuando llegó un megáfono que no sé de dónde salió un megáfono y se nos sugirió que subiéramos en el único sitio donde teníamos una visión y la gente nos podía ver que fue el vehículo de la Guardia Civil y eso es lo que hicimos para llamar a las personas que estaban concentradas a que dieran por finalizada la manifestación o la concentración y que se fueran a sus casas Imagino que al subir al vehículo ahí sí que usted se percataría de la gravedad de los daños que tenía el vehículo ¿o no? Pues sinceramente sinceramente no yo vi que el vehículo estaba lleno de adhesivos pero no tomé más sensación porque hay que situarse había centenares de personas cámaras de televisión programas de radio que te pedían algunas declaraciones fotógrafos y nosotros estábamos dentro del departamento de economía hablando con el tenente de la Guardia Civil con los Mossos Escuadra y les dijimos yo les decía yo a las 12 finaliza la manifestación y el permiso con lo cual los voluntarios se van a ir y ellos nos pidieron que hiciéramos un esfuerzo para acabar de desconvocar otra vez a los manifestantes que habían fue ahí cuando alguien no sé quién aportó el megáfono y cuando alguien tampoco sé quién sugirió que había los vehículos donde se podía acceder salimos del departamento y subimos al vehículo cosa que no es fácil subir a un vehículo de la Guardia Civil y desde ahí hicimos ese llamamiento a la desconvocatoria y a que se daba por finalizada la manifestación que insisto reproducíamos lo mismo que habíamos hecho una hora antes ahí convocaron a una movilización permanente no ya para ahí sino para otros días o para allá el día siguiente sí esa nueva convocatoria ya la habíamos hecho con anterioridad de hecho sobre las 11 menos cuarto a las 11 cuando hicimos la primera desconvocatoria de la protesta de ese día 20 ya anunciamos que había otra protesta y creo que antes ya lo he dicho una protesta para el día siguiente y donde nosotros yo quería realizarlo en la Plaza Cataluña ¿por qué? porque es un espacio simbólico y porque no se afectaba la circulación y era una protesta que tenía la voluntad de ser permanente hasta que los detenidos no fueran puestos en libertad y era una protesta perfectamente razonable y cívica esos días Barcelona estaba preparando su fiesta las fiestas de la Marse y en la Plaza Cataluña en particular se estaba ya organizando la tarima para los espectáculos porque es un espacio de referencia y fue cuando el Ayuntamiento de Barcelona nos dijo que por favor no fuéramos a la Plaza Cataluña a estar uno dos o tres días porque esto era un miércoles si la memoria no me falla el día 20 y la fiesta mayor empezaba el viernes y que era el día 22 y nos pidió o nos ofreció un espacio alternativo que era Art del Triumph que es un espacio donde nos afecta la circulación donde hay una capacidad para decenas de miles de personas y nosotros asumimos que no íbamos a la Plaza Cataluña y que íbamos a Art del Triumph y ahí lo hicimos efectivamente a partir del jueves 21 hasta el viernes 22 sobre las 8 o las 9 de la noche hubo una movilización permanente gente que se quedó acampando durmiendo en esos espacios que no afectábamos circulación no hubo ningún incidente y ejercitamos el derecho legítimo a la protesta y a la manifestación como en tantas otras ocasiones Una duda tengo señor Sánchez ¿pidió o no permiso a la Guardia Civil para subir al vehículo? No, yo ahí ya lo digo porque eso lo he leído yo en algún momento creo que fue con la juez Lamela dije que pedí permiso no la verdad y antes he dicho que yo diría la verdad yo no pedí permiso yo lo comuniqué y con la misma claridad que yo digo que yo lo comuniqué también digo que el teniente me dijo suba suba que ya no le viene de ahí el vehículo y era evidente porque ese vehículo había estado colgado de personas durante toda la jornada fundamentalmente profesionales de los medios de comunicación con lo cual yo no pedí permiso cuando yo declaré ante la juez Lamela yo dije que yo había pedido permiso probablemente y supongo que ahí el Ministerio Fiscal me comprenderá no es habitual en mi vida haber declarado ante la juez Lamela muchas veces con lo cual seguro que hubo algún momento de nerviosismo o de traición de lo que quería decir y lo que dije lo cierto es que yo comuniqué al teniente lo comentamos vamos a utilizar ese vehículo y él dijo pues hágalo yo no solicité permiso con lo cual él no me dio permiso ya ha llegado a casi la medianoche usted tuvo alguna conversación telefónica con un tal un señor Hernández Villamayor con ese nombre yo a ver llamadas telefónicas que yo tuve esa noche hubo otra yo no sé qué hora era yo ya dije que nosotros abandonábamos desconvocábamos que nos íbamos a ir y a mí me preocupaba como he dicho antes porque a pesar de que no era mi responsabilidad y lo quiero remarcar sí que asumí una responsabilidad cívica que ocurría con los vehículos que tenían armas yo desde que tuve conocimiento de ese hecho pedí a los voluntarios que protegieran esos vehículos para que nadie accediera a ellos y eso fue evidente porque nadie accedió a ellos durante ese espacio pero había un momento que yo tenía que desconvocar yo desconvoqué y yo tenía que agradecer a los voluntarios la labor que habían hecho y decirles iros a casa porque llevaban formados en línea los voluntarios para hacer el pasillo desde las 12 del mediodía y eran las 12 de la noche 12 horas 12 horas se dice rápido y yo en ese momento es cuando comuniqué al teniente de la Guardia Civil y a los responsables de los Mossos que nosotros teníamos que abandonar y que ellos tenían que hacerse cargo de esos vehículos porque había armas y que yo les exigía que hicieran esa labor y en ese momento al cabo de pocos minutos yo tuve una llamada del responsable de la Brigada Móvil o de uno de los responsables el responsable de la Brigada Móvil es el comisario Carlos Hernández porque yo no lo conozco yo tuve esa llamada y él me dijo bueno ¿qué vais a hacer? ¿cuándo vais a desconvocar? y digo no desconvocado ya está desconvocado vamos a abandonar y él me pidió que le diera unos minutos para tomar posiciones delante del departamento para garantizar que desde que los voluntarios se fueran pudieran acceder rápidamente a ese control que fue cuando sobre la una y media se produjeron la única la única carga policial que se produjo cuando ya había estado desconvocada la manifestación las armas cuando supo usted que había armas dice usted que custodiaron los vehículos y las armas se quedaron dentro supongo o no estaban pregunto bueno no comprendo la pregunta ¿qué quiere decir que no estaban? que si se habían llevado las armas o estaban dentro de los vehículos con el cordón de seguridad de los voluntarios ningún voluntario de la asamblea abrió la puerta de ningún vehículo de la guardia civil ningún miembro de la asamblea permitió que nadie accediera al interior de la guardia civil con lo cual yo lo único que puedo decir usted ha visto las fotografías de los vehículos me permite que finalice yo lo único que puedo afirmar es que cuando yo pedí a los voluntarios que alargaran el cordón para proteger el acceso a esos vehículos y para evitar no para proteger para evitar el acceso a esos vehículos no sabíamos qué había dentro y cuando esos voluntarios abandonaron no sabían qué había dentro porque nadie los inspeccionó pero a usted le habían dicho que había armas a mí me lo dijo el teniente entonces porque no dejan toma usted las decisiones necesarias para retirar a la gente y que la guardia civil pueda recoger sus armas pero mire a lo mejor yo seguro que yo soy limitado pero ante 40.000 personas ¿cómo se hace eso? es fácil de decir ¿cómo se hace? en su caso parece muy sencillo micrófono en mano y anunciando que se retiren bueno pues le agradezco que me dé esos dotes pero le aseguro que no los tengo a ver vamos a reconducir esto por favor venga formule una pregunta sobre el tema de las armas si quiere formularla si no pasamos a otra le extraño que no dejaran nadie pero es que a mí nadie me pidió perdone perdone presidente no estamos para manifestar extrañezas por las respuestas las respuestas se aceptan lo que son y luego se valoran y se formula otra pregunta por favor usted ha reconocido que de madrugada no estaba usted ya allí en en lugar de los hechos no yo abandoné a la una una y media bien esa situación de mucha tensión esa carga que tuvieron los Mossos de Escuadra y enfrentamiento con los manifestantes usted ya no estaba allí no yo esa carga la vi posteriormente por televisión pero fue una carga que creo que está reproducida fue una carga que fue solo con los elementos los bastones de los Mossos de Escuadra y que tenía y tuvo como objetivo desplazar a las pocas decenas o centenares que había delante de la manifestación para proteger y los vehículos y eso es lo que lo que se hizo es decir no fue una carga con una violencia extrema porque no había una situación insisto de violencia ante el departamento ¿Usted sabe a qué hora desalojó el edificio la letrada de la Administración de Justicia? ¿Sabe a qué hora se fue? No yo no 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 tengo no tengo la menor idea y he leído en la causa y hay informes que dicen que fue a las 12 menos 5 otros que fue a las 12 y 10 otros que fue a las 12 y 20 no 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 tengo conocimiento ¿Usted sabe a qué hora salió el primer contingente de la Guardia Civil? No, no señor fiscal si le queda poco tiempo pues entonces vamos a suspender y exactamente a las 4 reanudamos el interrogatorio abandonen la sala por favor que se va a la Sala de la Sala de la Sala de la Sala de la Suprem Sánchez Sánchez ha justificat la concentració ciutadana del 20 de setembre a la seu d'Economia i ha dit que les mobilitzacions són fonamentals en un estat de dret hi ha preguntes de la Fiscalia sobre els tuits que va fer aquell dia Sánchez ha admès que va convocar la gent a la Cruïlla entre Gran Via i Rambla de Catalunya a primera hora del matí del 20 S i que en total va fer quatre tuits cridant a la mobilització. Ha afirmat també Sánchez que la protesta va ser de caire festiu sense atenció ha posat èmfasi doncs en el caràcter pacifista de la concentració i ha animat la Fiscalia a mirar les càmeres de seguretat dels voltants per comprovar-ho Sánchez també ha afirmat que a la nit les protestes es van dissoldre en gran part per la seva intervenció i la de Jordi Cuixari sobre una qüestió molt important els vehicles danyats sobre els quals la Fiscalia sosté bona part dels seus arguments per acusar-los ha dit que no en va tenir notícies fins al vespre i ha preguntat com pot ser que no hi hagi imatges de com es van produir els danys. Jordi Sánchez, doncs, bàsicament, en la seva declaració ha reivindicat el civisme de la concentració, ho dèiem.